Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Jesús Aguirre. Jesús, ¿estás bien? Sí, estoy tranquilo, bien. Feliz. ¿Feliz? ¿Es tu cara de felicidad? Sí, un poquito, un poquito. Sonríe, Jesús. El 1 al 10, ¿cuánto estás feliz? 7, 8. Wow. Sí. No me convirtiste con ese 7. ¿Te has caracterizado como el artista que vas a imitar? He intentado, he intentado, he intentado. Y bueno, me he venido preparando para esto. ¿Es peruano? No, no es peruano. A ver, danos algunas pistas. ¿De qué países? Él es mexicano. ¡Guau! Luis Miguel. Ah, sí. No creo. ¡Guau! Es que te vi, dije. En la época del concierto último que estaba un poquito... Él es Luis Miguel. O sea, más tiraba para Alejandro Fernández, pero te lanzaste como Luis Miguel. El sol de México. Luis Miguel, antes de ir a consulta con el doctor Olai. Ahí está. Listo. Nos ha sorprendido. Yo sigo sorprendido. No, es que ¿sabes qué? Tiene, mira, tiene... Que se está hurgando en la oreja. No se hurga la oreja. No, así es Luis Miguel. O sea, que mira. La sonrisa. Ay, ay, ay. Y suelta un poco el labio inferior. Jesús, no voy a hacer como que no he escuchado nada de lo que esta señorita, si se lo puede llamar señorita en este momento, del otro señor. Dinos, por favor, ¿quién eres y cántanos? Yo soy Luis Miguel. Somos novios, pues los dos sentimos un mutuo amor profundo. Tienes la voz. Tienes la voz. A su madre, la más movida, o sea, elegido. Y la introducción dura como 14 horas también. Sí, acá van a poner los créditos del programa y mañana va a pasar tu casting andando. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo. Sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño lindo y puro. Jesús, muy bien, Jesús. Otra canción que puedas cantar. Hay un vibrato ahí que no es el de Luis Miguel. Un poco nervios. Es normal. No te preocupes, está muy bien la imitación. Otra canción, ¿qué otra canción puedes cantar? Ahora te puedes marchar, ¿no? Es una canción. Ya, pero como si recién he llegado, ¿por qué me puedo marchar? No, es una canción movida. Escúchame, ¿tienes la pista? Sí, sí, está ahí en el... Sí. Ya, por favor, pongan ahora que es un clásico, Luis Miguel, una de mis canciones favoritas. Así que espero coreografía. Vamos a intentarlo, ¿no? No. Voy a intentarlo. Métele con todito. Con todo. Ya, muy bien. Ah, ¿so qué tal Luis Miguel, ah? Luis Manuel, ¿eh? Y dice así. Un, dos, tres, va, cinco. Otro. Ocho. Y. Nueve, diez, once, doce. Y. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. La pista es siete. Cuarenta y siete. ¡Ah! ¡Echale! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí está. Jaladita, la jaladita, la jaladita. Eso. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamaba. Si hubieras amado cuando te amé. Sería ese sueño y sueño la mejor mujer. ¿Cómo dice? Si no supiste amar. ¡Nada! Ahora te puedes marchar. ¿Cómo dice? Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. Teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar. ¡Pam! Ahora te puedes marchar. Jesús, para, para, por favor, para. Porque la buena impresión... ¿Por qué nos para? No hay nada más que hablar. Porque la buena impresión que nos había causado con la primera canción en esta segunda se ha desarmado un poco. Creo... ¿En cuáles? Si se desarmó. ¿En sus novios? Completamente. Se desarmó toda la imitación. Una canción puedo cantar, solo una. Si se puede. ¿Cuál? ¿Cuando caliente el sol? La barca puede ser. ¡Ah, su madre, la barca! ¡Ay, Jesús! Con mucha pena yo voy a decir que no. Yo, sin embargo, voy a decir que sí. Por la primera canción, no por la segunda. Porque quiero además pasarle toda la responsabilidad a Katia Palma. Que le encanta tomar decisiones fuertes. Es que, ¿sabes qué, Jesús? Este ojo loca no se equivoca. Tú cantas baladas porque te acomoda la voz. Porque se parece ahí. Pero te mandamos a cantar cuando caliente el sol. Ahora te puedes marchar. Claro. Se te va al infierno la imitación. Al infierno. Al infierno. Entonces, ahí viene mi cuestionamiento. ¿Cómo es tu cuestionamiento? Voy a tratar de mejorarlo. Así es. Un ratito que estoy en mi cuestionamiento. Ya. Ya. Voy a seguir cuestionándome con mis amigos de... ¿Nos das dos horas? Un ratito. ¡Oye! Ya, hay tiempo. Creo que necesitan mi consejo, ¿no? No me hacen caso. Ya llegó la lectora. ¿Quieres dar tu opinión? Sí. ¿Necesitan mi consejo? Me voy a darme llaves. ¿Quiere dar mi consejo sobre el cantante? Bueno, andá a tu cámara, papito, porque para eso no te pagan. No, regresa tu sitio. ¿A qué no damos consejos? ¿Tú también has tenido que pasar por todo este buleo, por todo este maltrato? Estás ubicado, ¿no? Damos consejos, Maricarmen y yo. Ni Adolfo ni Cristian hacen esas cosas. Alucina. Muy bien, Jesús, tenemos... Con campanita encima. Una respuesta para ti. Música de atención. ¿Puedes decir que no lo tachen de...? ¿De qué? ¿Perdón? ¿De qué lo tenían que tachar? No entendí tampoco. Ey, ey. A ver, que nos cuente. Sí, cuéntanos, cuéntanos. De Pulpín. Cortan la emoción del casting. Vamos a ir de hoy, ¿ya? Cortamos la parte de Ricardo que no apoya, no nutre, no nutre el casting. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer como que veníamos de dónde. De acá, de la reunión. Me voy, yo estaba en la reunión. Yo estaba, yo estaba. Cortaba, yo estaba. Ya, ya, saca tu mano por continuidad. Muy bien. Ahora sí, Jesús. Faltaba la campana, la campana. Ya, gracias, Jesús. Gracias, monaguillo. Gracias, gracias. Ay, monaguillo. Muy bien, Jesús, tenemos una respuesta para ti. Música de tensión y cara de los tres, ¿ok? ¿Por qué nunca dicen los cuatro? Yo también participo. La respuesta, Jesús, es... Bienvenido a la siguiente etapa del programa. Suerte. Voy a mejorar, ¿no? De nada. Y así, pero más alegre, ¿puede ser? Gracias. Espírate como Luis Miguel. Hasta luego, gracias. Quítale, quítale, quítale el check, por favor. Alucina.